Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear. Estamos con Metal Gear Solid 1 y en el último vídeo hemos estado con el jefe de DARPA y nos ha dicho que bajemos a la armería y busca las paredes que están recién hechas. O sea que todavía se le ve el cemento y que no han pintado todavía. Y si no me equivoco, bueno ya recogí el C4 antes, y si no me equivoco hay tres paredes. Una es la importante y las demás, bueno, son... Las voy a reventar igual, ya que bueno, contienen objetos y voy a ir a por ellas. Bueno, aquí está una, C4. Otro. Aquí. ¡Boom! Si no me equivoco... No, aquí no hay trampas. Lo que he recogido, eh, está... Sí, están los naves, es lo que he recogido, las granadas detonadoras. Vale. Y... Aquí hay otra. ¡Boom! Vale, hay que si hay trampas, si no me equivoco. Sí, lo sabía. Lo sabía. Sabía que había trampas en una de ellas. Y... Creo que he recogido más stands. Vale. Aquí creo que no hay. No. No, aquí no hay. Vamos. A lo que nos interesa. Que es esta de aquí. ¡Tuc! ¡Boom! ¡Tuc! ¡Sal de ahí! Es el gato, eh, que tengo. ¡Quita! Ni siquiera hay. Vale. Eh... ¿Dónde está? Vale. Aquí está. Y aquí... Vamos a intentar... ver si lo puede hacer el juego. Coño. En esta pared de aquí. Pero antes... Voy a reventar esta pared. Creo que no puedo hacer nada todavía. Vale. Hay una reacción. Pero... Voy a tope. Y del otro lado... Vale. Aquí todavía no puedo hacer nada. En estas puertas. Venga, voy a ir. Vale. Manjo 4 para mí. Vamos a seguir de aquí. Y ahora sí vamos a reventar con la pared de esta. Que nos interesa. Y aquí nos encontraremos con el primer jefe del juego. Bueno, este es el presidente de Armstead. Y vamos a encontrarnos con... Revolver Ocelot. Vamos. Una vez. ¡No, no lo toque! ¡C4! Sí, toque ese cable y el C4 explotará y acabará con el maldito viejo. Usted debe de ser ese del que el jefe no para de hablar. ¿Y usted quién es? Operaciones especiales, Foxhub. Revolver, Ocelot. Lo he estado esperando, Solid Snake. Ahora veremos si está a la altura de su leyenda. Este es el mejor revólver que existe. El Cold Single Action Army. Seis balas. Más que suficientes para matar cualquier cosa. Ahora le mostraré por qué me llaman. Revolver. No se le ha ido. No se le ha ido. Bueno, a Revolver, Ocelot. Ya lo conocéis de Metal Gear Solid 3. No se le ha ido. No se le ha ido. Cuando era más joven. Bueno, normalmente no es difícil. Esconderse no le ayudará. Si, si, si. Me lo he ido, me lo he ido. Bien. Buena. Hay fuck. Perfecto, vuelvo a vivir, vamos. Toma, vamos. Toma. Toma. Debes darte prisa. Yo creo que el viejo vaya a durar mucho. Toma. Vamos. Toma. 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 Como que no le has dado ni un tiro. Toma. Toma. Venga, ya. Toma. No está nada mal. Justo lo que esperaba del hombre con el mismo código que el jefe. Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno. Pero estoy entrando en cada uno. ¿Qué? ¡La mano! No. Camuflaje óptico. Ni siquiera sabe morir. Ha tenido suerte. Volveremos a verlos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy como tú. No tengo nombre. ¡Este exoesqueleto! ¡Este exoesqueleto! ¿Pero qué coño? Bueno. Viene vídeo. Puede hablar. ¿Quién es usted? No soy uno de ellos. El jefe de DARPA me dijo que les dio su código detonador. ¿Y el suyo? Entiendo. ¿Quién me envió? Usted es del Pentágono. Responde a mi pregunta. ¿Y de su código qué? ¡No tenemos tiempo! Yo... confesé. ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba. Yo puse resistencia. Conseguí resistir la sonda mental de Psicomantis. ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales. ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico. Todo el que conoce los códigos secretos los tiene. ¿Incluso el jefe de DARPA? Él también. Pero el jefe de DARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente. ¿Está seguro de que entendió bien? Sí, seguro. En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura. Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano. Y sé que ha disfrutado de cada segundo. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió. Parece que ahora están en paz. El suyo se lo han cortado. Es usted divertido. ¿Y el jefe de DARPA está bien? Ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió Sim. Ahora quiere silenciarme. Cólmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de DARPA. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. No sé, pero ¿qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas, siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No. Ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No. Esa mujer. ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo. Una mujer soldada. Debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escaparme aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura como la piedra. ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por Kodek hasta que me ataron aquí. Claro. ¿Kodek? Sí. Se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento. Es... Oh, vaya. Lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro. Debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Hmm... Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex. Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear es él. Si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo. Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerich? Bien. Creo que está preso en alguna parte del edificio armacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero... ¿Por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche. ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista. Porque todavía no hay modo de deshacerse del material. No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca. Más o menos, sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. Masan. Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar debido a esta supuesta paz. Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí. Y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyectos secretos conjuntos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del comité militar de supervisión. Sobornos. Prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? Me importan una mierda usted y su compañía. Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo estará aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim. A su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. ¿Puede andar? No. Pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién no quiera esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado. Genoma. Experimental. ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre en mi compañía y yo estamos acabados. ¿Qué? No usa Metal Gear tecnología actualmente existente. Metal Gear. Si lo hace, pero... ¿Qué ha hecho conmigo? No. No es posible. Más tardos del Pentágono. Ellos han... han... han acabado haciéndolo. ¿Pero de qué está hablando? Ellos... le han... han... usado... para... para... que demonios. Coronel. ¿Me escucha? Él también ha muerto. No lo sé. No me mienta. parecía... parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? No. No. Bueno... hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos. Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia. Mierda. Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos. ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella más que de mí. Póngase en contacto con ella. Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas. Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros, pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, trate de concentrarse. ¡Naomi! ¿Qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí. No tenemos nada así en nuestra unidad. ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted. Bueno. Terminamos el vídeo. Y... Voy a terminar mi vídeo también por aquí. Seguir en el siguiente voy a tener que contactar con Meryl. Así que ya sabéis. Si queréis estar atentos a más vídeos de Metal Gear y no solo Metal Gear, podéis suscribiros. Si os ha gustado este vídeo, podéis darle a like. Nos veremos en el siguiente gameplay de Metal Gear. Hasta la próxima. Un saludo.